Bueno, y llega la voz y como maestra de ceremonias, la acaban de ver como presentadora. Eva González, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes a todos, qué ilusión estar aquí. No me vas a decir que te nervios, ¿no? Pues sí, te lo voy a decir, y más porque no había visto yo la promo entera, y madre mía, ese es el arranque del programa. Bueno, se fue tan nerviosa hasta yo. Me he puesto súper nerviosa, digo, madre mía. Esto ya está aquí, ya ha llegado, ha llegado el gran día, el día en el que por fin todo el mundo va a poder ver cuáles son esas ilusiones y esos sueños que hay en juego en la voz. ¿Cómo va a ser tu papel? ¿Qué va a hacer Eva González en este programa? Bueno, pues un poco, como has dicho, maestra de ceremonias, porque aquí lo importante son los coaches, las decisiones que tomen los coaches y los talents. Yo, al final, soy simplemente la que va dando paso a un lado y al otro, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunos secretos, porque no podemos desvelar todo, hay que esperar esta noche, pero nuestra compañera María Morero lo sabe casi casi todo sobre la voz y tiene algún detallito que ya nos puede chivar, creo, ¿no, María? Alguno, alguno tengo. Oye, la voz, ya sabéis, ya os aviso que os va a alucinar, porque arranca la voz lunes y martes, no se olviden, a las 11 menos 20, tienen una cita en Atena 3, un planazo, no se lo pueden perder. Y arranca con tres novedades principales. La primera, por primera vez, van a poder ver las audiciones a ciegas al completo. Es decir, lo harán un poquito más breve, un poquito más ágiles, pero no se van a perder absolutamente nada. Segunda novedad, mi favorita, un bombazo. El botón de bloqueo, esto significa que cuando una voz alucine a un coach, puede votar, o sea, puede pulsar directamente ese botón y el resto de sillones, de sillas de los coaches no se puede girar, o sea, blinda esa voz. Imagínense los piques que van a tener los coaches con esta nueva novedad. Y la tercera y última, el plató. Espectacular. El plató más grande de Europa del formato. Pero ya les digo, que con este plató tan grande, aún así, no cabe todo el talento ni la poca vergüenza que tienen algunos. Vean. Está barbadeando La luz del castillo Y una voz en la calera Alguien cruzando el pasillo Porque yo voy a ser un rey león Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas Ni apasionada Y más de apetit Que el barracudá Barracudá Despacito Como me mata tu mirada suave Ese perfume de tu piel Malamente Tras, tras Hay que darle el botón de bloqueo, pero a ellos, ¿no? Nos estábamos comentando Mucho talento todavía en nuestro país Muchísimo talento, ¿no? Muchísimo talento ¿Cuánta gente se ha presentado? Bueno, en España das una patada y te salen cinco cantantes Cantando bien, ¿no? Pero al casting de La Voz se han presentado más de 20.000 personas 20.000 personas Es una burrada Yo lo comparo con mi pueblo Yo soy de un pueblecito de Sevilla que se llama Mairena del Alcor Y somos en el pueblo casi 25.000 Y yo digo, eso es como si mi pueblo entero se hubiese presentado al casting Y es una barbaridad de gente Por cierto ¿No habrá alguno de los juzgados de tu pueblo? No, por desgracia no Pero hay gente que canta muy bien en mi pueblo Ahora que has nombrado tu pueblo Tú eres muy musical, muy flamenquita Y tenemos un amigo en común que me ha dicho que ¿Te gusta mucho cantar la feria de Mairena? A mí me gusta cantar en todos sitios Pero lo hago mal allá donde me ponga a cantar Eso también es verdad Y te vamos a ver encariñándote con los conclusantes Y soltando alguna lagrimilla Ya hemos visto que tienes la lagrima fácil Es que date cuenta Hilario que A ver, yo vivo todas las audiciones con las familias Lo vivimos todo como en un segundo plano Nosotros estamos como un poco más distendidos De lo que está pasando en el plató principal Ahí las familias, nadie como nuestra familia nos conoce Nadie sabe como ellos cuáles son nuestros sueños Nuestros anhelos, las ganas que tenemos de triunfar En algo que sea tan importante para nosotros Como para los talents Es la música y triunfar en la voz Pasar ese último casting Que son las audiciones a ciegas Representa cumplir sueños Y la familia eso lo sabe Entonces están vibrando a la vez que el talent está actuando Y yo vibro con ellos Porque al final se contagia Y bueno, incluso a veces vibro más que ellos Porque madre mía, yo muchas veces digo Ay Dios mío, si la madre no está llorando Y yo, sí, qué vergüenza Claro, claro, pues te decía yo que si ibas a terminar llorando Seguro que sí, inevitable, ¿no? Al final te encariñas con la familia Con los concursantes Oímos, hablo antes del tamaño del plató Una de las novedades de esta edición de La Voz No sé si prácticamente os tenéis que mover en bicicleta Por dentro del plató, es gigante Pues casi, casi, ¿eh? Porque son 3.000 metros de plató Que es el plató más grande de La Voz en Europa Y la verdad es que cuando pisas ese plató por primera vez Y dicen, madre mía, toda esa gente gritando Yo al final, seguro que los coaches están súper acostumbrados a eso Pero uno no está tan acostumbrado, ¿no? Para mí es como un concierto Con música y voz en directo Entonces, que todo eso se pueda trasladar a las casas Y se pueda vivir en un plató de televisión Creo que es alucinante ¿Cómo será tu relación con los coaches? ¿Alguno que ves ya medio ingobernable? No sé si va a ser difícil controlar alguno o alguno Hay un matrimonio mal avenido Yo le digo que son como un matrimonio divorciado, ¿no? Que son Antonio y Pablo Que llevan pique entre ellos Los dos quieren ganar Casi toda la vida Pues por eso, donde hay confianza da asco, ¿no? Oye, y... No, son geniales Y Paulina es un huracán mexicano Fonsi para mí es todo amor Y no sé Creo que hacen una combinación muy bonita entre todos Y precisamente, para los seguidores del formato Esto del botón de bloqueo es interesante Y además va a hondar en esos piques entre coaches, ¿no? Porque al final se trata de que Cuando a un coach le guste alguna de las voces Va a poder bloquear No a los otros tres restantes Sino a uno Para fastidiarlo, ¿no? Claro, tú imagínate que sale un talent Y a mí me encanta Y yo lo quiero en mi equipo Pues yo tengo un arma Que es el botón del bloqueo Porque si intuyo que a ti también te va a gustar Y vas a querer girar tu sillón Yo te voy a bloquear para que no lo puedas hacer Por si acaso, ¿no? Entonces, uno que me quito de en medio A ver si... Y al final... Eso se podrá hacer una vez por programa, me imagino O por talent No, eso se puede hacer tres veces A lo largo de todas las audiciones O sea, que hay que pensárselo muy bien Cuando uno quiere usar ese botón Si no, darle ahí libremente No, 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 no Libremente no Libremente no Además, ellos se lo piensan mucho Javi, vamos a hablar ya con él Es el más veterano de los cuatro coaches Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes Estoy escuchando aquí con las orejas bien abiertas El corazón más Si te digo la verdad Estamos un poquito Yo creo que estamos todos un poquito ya nerviosos Cerca del estreno Pero por otro lado Pues tengo que decirte que he emocionado Porque creo que de alguna forma Todo el mundo lo sabe O sea, es algo que es latente Y hay una emoción desbordada Estamos justo en el plato ahora Grabando Y hay una emoción desbordada O sea, que creo que esta noche va a ser Va a ser algo Algo muy bonito Y así lo vamos a vivir, ¿no? Seguro que sí ¿Cómo te ves en ese nuevo y enorme plato? Todo el mundo dice que es Estamos diciendo que no sabemos si hay que andar en bici Por ese plato tan grande No, yo me veo guapísimo Me veo mucho más alto Me veo los ojos claros Guapísimo Una caída de pelo preciosa No, acojonado, tío Un plato que duele Mira, tuvieron la idea, ¿no? Bueno, es que no sé si lo puedo adelantar Pero vamos, que hay veces que Hay que utilizar un megáforo Para hablar entre nosotros Porque el plato es realmente grandioso Se puede decir grandioso Pero vamos, yo creo que Como decía bien Estaba contando muy bien A Emilia Evano Que el plato Bueno, la verdad es que Hay un montón de cosas nuevas Un montón de Que cambian la dinámica del programa De una forma tan divertida Que desde luego hace que Que yo creo que se ve a la voz Como efectivamente, ¿no? Como no se ha visto nunca antes Y yo creo que esto Lo convierte en un plato realmente En fin, con muchas ganas, ¿sabes? Y esos piques con Pablo Que es tu eterno compañero No llegan a la sangre al río, ¿no? Vamos a ver O sea, yo creo que Y es muy emocionante Importante, perdón Que iba a decir importante Que lo aclaremos de antemano, ¿no? O sea, Pablo López y yo Nunca nos hemos llevado bien ¿Vale? Pero ahora Nos llevamos peor Ahora nos llevamos peor Entonces me gustaría Que quede claro del principio Nosotros Se nos ha puesto De matrimonio moderno De que nos llevamos tal De que si No Nosotros no tenemos Una relación estable Y hemos pasado Final de año juntos Para ver si podíamos Arreglarlo un poco Pero no Y no sé cómo No sé cómo puede acabar esto Desde luego bien nos vamos Muy poca vergüenza Dice Eva Que tenéis los dos Son geniales Nos dan momentazos Y estar con Antonio Y con Pablo Bueno, con todos, ¿no? Trabajando La verdad es que Para mí es un placer Yo siempre los he admirado Ya lo sabes, Antoñito Siempre te he admirado Como artista Y ahora también como persona Porque Ese cariño Con el que le habla A los chicos Y esas cosas tan bonitas Yo a mí me quedo embobado Cuando Antonio Embobado cuando Antonio habla Porque la verdad es que Es maravilloso Muchas gracias Ay, que vamos a vivir Tantas emociones juntos Madre mía Esto ya está aquí Esto ya ha llegado Con Paulina, ¿qué tal? Antonio Como decía hasta Paulina 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 de verdad Os lo digo Ha dicho huracán mexicano Yo creo que es una tormenta Una tormenta de Un ciclón Escuchen por favor Muy importante todos Si mañana Quieren saber De qué hablan En las colas En las panaderías En los autobuses O quizá en el metro No se te vaya a ocurrir Perderte la voz Esta noche Porque no mañana No te vas a enterar De nada Bueno, esta noche Y mañana Porque una de las grandes Claro Una de las grandes novedades Que trae la voz Es que Vamos a emitir Lunes y martes Como bien ha contado Vuestra compañera La duración de la audición Será más corta Así podrás disfrutarla De principio a fin Y no irás con mala cara A la oficina O a tu trabajo Al día siguiente Y si vas con mala cara No será por culpa nuestra Claro, que alguno No es culpa de la voz Eso es Y la verdad es que Este tipo de televisión Esta apuesta Es muy grande también Por parte de Antena 3 Y estamos muy contentos Y creo que Esto va a revolucionar También un poco Toda la manera De ver el prime time En televisión Y hay una cosa Le quería preguntar a Antonio Pero bueno También te lo pregunto a ti Eva Que parece una obviedad Pero que es la esencia de la voz Hablamos de un programa Al fin y al cabo En el que no hay Prejuicios estéticos O prejuicios físicos Y yo creo que esto es un oasis Casi algo raro Extraño En estos tiempos que vivimos ¿No? Donde prima tanto la imagen La estética El culto al cuerpo Y al final Te pregunto primero a ti Antonio Si quieres La esencia de la voz Es eso Es la voz Lo que te conmueve Y lo que te mueve ¿No? Definitivamente O sea La voz es probablemente El único programa de televisión Que existe Donde los prejuicios No caben Y esto realmente Es fundamental Porque dentro De lo que viene siendo El talento en sí mismo Para poderse desarrollar Con naturalidad Los prejuicios Son muy incómodos Que no quiere decir Que hayan carreras Que estén basadas En otro tipo de cosas Pero el talento Y la música en sí Es libre Sin prejuicios Y ese Este Es el único programa Que existe Que no tiene prejuicios Y eso es algo maravilloso Para nuestros oídos Y nuestro corazón La voz Lo más importante Como estás diciendo La responsabilidad De Ha pasado Por delante de mí O por detrás Una gran voz Y no me he enterado Se me ha colado Un súper talento Y no me he dado cuenta Definitivamente Lo más difícil Que creo que existe En este lugar En este plató Donde estamos ahora mismo Es ser justo Porque es muy difícil Acertar con el gusto ajeno O sea No puedes Es muy difícil Que a todos nos guste Lo mismo Y de la misma forma Por lo tanto Ser justo Es prácticamente imposible Pero yo creo que Mira Me gustaría destacar una cosa Que estoy viviendo Y lo quiero decir Con mucho cariño Y desde el corazón Veo la entrega El trabajo de Eva La veo trabajando Todo el día de promoción Ha hecho millones de cosas Durante la preparación De este programa Veis la emoción Veis la Con lo que ella lo vive Como lo está trabajando De la forma Que lo empuja Y en lo que cree Pues imaginaros Esa fuerza Esa energía Multiplicada también Por un montón de compañeros Que ella tiene aquí Que lo hacen De la misma forma Esto es Se desborda Y yo Es algo No sé Maravilloso Que estoy seguro Que en algún momento Y hoy es el día Va a romper Y todo el mundo Va a terminar de ver Yo es que aplaudo No estoy con ella Con Eva en el plató Pero le doy la enhorabuena Por el trabajo impresionante Que está haciendo Desde su lugar Me vas a emocionar Por Dios Es impresionante Verla trabajar así Ese trabajo además Seguro que lo vais a proyectar Y lo vamos a vivir Los espectadores Luego Antonio Otra preguntita te quería hacer ¿A ti te hubiera gustado Participar en La Voz? Bueno yo Me parece que sería imposible Porque puesto no tengo No tengo capacidades Para poder hacer algo así ¿No se quiere girar a nadie o qué? No me lo creo No, no Me gustaría explicar Me gustaría explicar una cosa Los chavales cuando llegan A estas audiciones Que vais a ver esta noche Previamente No solamente han superado Un casting De tantas y tantas Miles de personas Sino que además Ellos ya han superado Varios castings individuales Donde jueces Entre comillas O sea profesionales de la música Han juzgado Si podían o no Podían estar Lo que quiero decir Es que ellos tienen Unas capacidades Extraordinarias Todos los chicos Que están en esta edición Igual que las También tengo que decir Que las anteriores En esta edición De forma particular Tienen unas capacidades Extraordinarias Lo que vais a ver esta noche Es un balcón A un río Impresionante de talento Que hay en este país Y que ocurre No se sabe bien bien Cuál es el porqué Pero en este país Ocurre Hay mucha gente Con mucho talento Y este es un escaparate Maravilloso Para que ellos Puedan lucir en un mundo Donde las oportunidades Para la gente con talento Cada día son más pequeñas Y más escasas Lo comprobaremos Lo veremos a partir de esta noche Que vaya muy bien el estreno Y que vaya muy bien Los demás programas Un abrazo Gracias chicos Un besito muy fuerte Un beso Antonio Nos vemos mañana Bueno Eva Esto está aquí ya Esto está aquí ya Y la verdad es que Bueno Esa emoción Con la que Antonio lo cuenta A mí me encantaría También Alabar todo el trabajo Que hacen los coaches Que no es solo un trabajo De darle la vuelta A un sillón Si te gusta una voz No solo se trata de eso Que Para ellos Imagino que tiene que ser Súper difícil Decir no Ya O sea Decirle a una persona Tú no vales En este momento Para esto A veces incluso Cuando terminaba la audición De una persona A la que habían dicho que no Yo los escuchaba a ellos La frustración que tenían De decir Jolín Lo mismo nos hemos equivocado Es que el papel Que ellos tienen Los cuatro Es muy difícil Es muy difícil Bueno Tú y yo también Pero saldrá bien Seguro Bueno Seguro No tenemos ninguna duda A todos Y que se sientan bien Y que sepan Que llegar a las audiciones A ciegas Ya es un triunfo De 20.000 personas Solo llegan A las audiciones A ciegas 105 personas Bueno pues Eva Mucha mierda Como se suele decir Mucha, mucha Y a triunfar A las 22.40 A las 22.40 Esta noche Y mañana por la noche Muchísimas gracias Ya sé